Tú me abriste las heridas Que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llegue a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto de locura Hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor? Y defenderlo ¿Quién levante la mano por favor? ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor Te lo aseguro Esa no voy a ser yo Esa no voy a ser yo Esta idea es recurrente Quiere jugar con mi mente Pa' volverme a engatusar Una historia repetida Solamente un déjà vu Que nunca llega a su final Mejor me quedo solo Y me olvido de tus cosas De tus ojos Mejor esquivo el polvo No quiero caer de nuevo En esa foto De locura De hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor? ¿Quién puede amarme al amor? ¿Quién puede amarme al amor? Y defenderlo Que levante la mano ¿Quién puede amarme al dolor? ¿Quién puede amarme al dolor? ¿Quién puede amarme al amor Rachel? ¿Quién puede amarme al amor? Si alguien va a hablar del amor Si alguien va a hablar del amor Yo lo aseguro Eso no voy a ser yo Eso no voy a ser yo